Carmen Zaginetti, ya le damos la bienvenida a Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Bienvenida. Un placer estar con ustedes, hace un tiempito que no venía. Es verdad. Bueno, vamos a hablar de esta situación en que el Poder Ejecutivo, el Partido Colorado, el Frente Amplio, buscan modificar el artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración. Esto es algo que ya se hablaba desde que la LUC empezó a hablar, antes de que fuera ley, ¿no? Estamos hablando de este delito que establece una pena mínima de cuatro años por ingresar drogas a las cárceles y que siempre se vinculó con las mujeres, justamente, y con el microtráfico. Entonces, hay un nuevo proyecto, hay dos nuevos proyectos. En realidad, lo primero que queremos preguntarte, porque uno es tuyo, es cuáles son las diferencias entre estos dos proyectos y por qué entendés que el tuyo es el que debería, bueno, llevarse adelante. Sí, tenemos tres iniciativas, ¿no? La del Poder Ejecutivo, la del Partido Colorado y la del Frente Amplio. Sí, en realidad también hay otra en Diputados. Yo creo que, en definitiva, acá lo que importa rescatar es, bueno, estamos frente a una situación que no es lo adeseada, o sea, muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿y esto no fue un error? Bueno, nosotros como legisladores, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es estar atentos a la realidad, a una realidad cambiante, y poder reaccionar a la misma, ¿verdad? Si nosotros miramos lo que pasa en los hechos y miramos lo que pasó, por ejemplo, de septiembre del 2020 a septiembre del 2021, la población carcelaria aumentó en un 9%, y si vemos la población de las mujeres aumentó en un 26%, y en parte tiene que ver con esto, con que con este artículo, digamos, cuando se agregó un literal a través de la LUC, se reflotó una antigua redacción que puso esta mínima de 4%. Nosotros al proyecto le pusimos armonización de la normativa penal. ¿Por qué? Y bueno, porque uno tiene que mirar la normativa penal y decir, ¿tiene sentido una mínima de 4? O sea, por supuesto que no es una conducta que nos parezca de aplauso, ni a celebrar, y sí entendemos que tiene que ser penada, pero nos parece que lo más razonable es decir, bueno, pongamos una mínima de 12 años. Y nuestra propuesta, lo que tiende a atender, y yo creo que esa es la principal diferencia, es como la globalidad del problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, muchas veces, digo, para empezar, la mayoría de nuestros presos son hombres, ¿no? Las mujeres son un porcentaje mucho menor. Y cuando uno conversa, la verdad que a los hombres los visitan, muchas veces los visita la pareja, la expareja, la madre, los hijos, y las mujeres en general no. Por eso se da, también está esta cuestión de la diferencia, y por eso se dice, bueno, es un proyecto para mujeres. No, no está. Ningún lado dice que sea para mujeres. Lo que pasa es que en los hechos termina sucediendo esto. Entonces, yo lo que rescataría de esto es que es una situación que tenemos que... Mayoritariamente, no totalmente, supongo. No, no totalmente, no totalmente. Y muchas veces es lo que se dice, bueno, estamos resolviendo, y hago comillas porque, lamentablemente, sabemos que nuestras cárceles, seguramente ustedes, como periodistas, lo saben tan bien como yo, no hacen muy bien el trabajo de rehabilitar a una persona. Cualquiera que lee el informe del comisionado penitenciario sabe que estamos bastante en el horno en esta situación, se ha hecho mucho trabajo, se está haciendo mucho trabajo, pero bueno, estamos en el debe en ese sentido. Pero pongamos que resolvemos y que realmente rehabilitamos. ¿Qué pasa cuando esa mujer tiene, por ejemplo, cuatro o cinco chiquilines a cargo? ¿A dónde van esos chiquilines? Al INAHU, a un INAHU que está con Uruguay y Chile, son los dos países de la región que tienen el porcentaje más alto de niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Yo estoy a esta altura, hace dos años, trabajando en un proyecto de ley. Tuvimos la semana pasada una reunión buenísima con una organización argentina, porque eso lo tenemos que cambiar, porque hoy sabemos muchísimo de lo que implica para un niño o niña adolescente criarse sin el entorno familiar. O sea, hay una evidencia científica, pero más que contundente, de lo que implica estar institucionalizado. Entonces, ¿qué pasa? Esos chiquilines van al INAHU. ¿Y después qué es lo que pasa cuando salen del INAHU? Y acá hay que ser cuidadosos, porque no podemos estigmatizar, pero la realidad es que en los países en donde tienen muchas más posibilidades de medir las trayectorias de vida, muchas veces se ve que son trayectorias de vida institucionalizados. En Uruguay sería del INAHU al INISA, del INISA al COMCAR. Y a mí me pasa, yo siempre cuento, la primera vez que fui al módulo 11 del COMCAR y miraba a esas personas como legisladora, por más de que estaba recién llegada, yo decía, ¿dónde estuvimos como Estado en la vida de esta gente? Pero no dónde estuvimos para que no delinquiera, dónde estuvimos en la trayectoria de vida. Entonces, yo creo que la principal, atendiendo a tu pregunta, la principal diferencia tiene que ver con que nuestro proyecto busca contemplar todas estas cuestiones, busca, por ejemplo, atenuar cuando, en el caso de que sea una persona con niños, niñas o adolescentes o personas con discapacidad a cargo, ¿verdad? Tiene una mirada más integral de la cuestión específica del ingreso de drogas a las cárceles y yo creo que, y por eso es que lo defiendo, yo tengo la visión de que vamos a llegar a un acuerdo, vamos a... Un acuerdo es que se pueda unificar todos los textos. Que se pueda unificar, que se pueda unificar. Ayer estuve hablando con el senador Sabini, que ellos me habían expresado su respaldo al proyecto que nosotros presentamos, ellos están alineados con lo que presentamos. No está la versión final colgada, no la encontré, pero bueno, ellos buscan cuestiones que van más allá de esto puntual. Estoy segura que vamos a encontrar un acuerdo porque el punto central es el mismo y lo que rescataría como positivo es que están los distintos partidos políticos y el Poder Ejecutivo alineados en esto. Creo que los únicos que no los escuché pronunciarse es Cabildo Abierto, que entiendo que en algún momento, en alguna oportunidad se manifestaron en contra, pero el resto del sistema político está siendo sensible a esta situación y queriendo buscar una solución. ¿Considerás que hay un enfoque distinto en esta propuesta en comparación con la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo? Porque no termino de entender por qué no fue apropiado salir juntos desde el arranque con un proyecto que fuera común, dado que son socios de la coalición. Sí, la verdad que para mí fue una sorpresa cuando me enteré a través del semanario Búsqueda en el mes de enero que el Poder Ejecutivo estaba enviando un proyecto. Yo tuve muchísimas reuniones a propósito de este proyecto. Fue un proyecto que trabajamos con fiscales, exfiscales, las distintas personas que trabajan vinculadas a esta realidad, por supuesto que con el misionado penitenciario. El Poder Ejecutivo en sus inicios estaba mucho más crítico y mucho más lejos de encontrar una salida por este lado. Yo en ese sentido rescato que haya habido una apertura y un cambio de posición con respecto al tema, pero sí, si me preguntás, hubiese preferido que respaldaran un proyecto presentado por una senadora de la coalición, sin duda. ¿Cuáles son las diferencias centrales? Bueno, por ejemplo, el proyecto del Poder Ejecutivo lo que propone una mínima de 10 años en los que no se puede volver a ingresar a las cárceles tiene algunas cuestiones que, bueno, que en lo personal no me parece que sean la solución más idónea. Y después esto que nosotros hacemos, que es además de quitar cárceles del artículo este que dicen las inmediaciones de centros educativos y lista distintos centros, nosotros quitamos cárceles de ahí y pusimos la mínima. Una de las diferencias centrales es la mínima. Nosotros estamos poniendo una mínima de 12 y ellos están poniendo una mínima bastante mayor. Entonces, la verdad es que sí, tiene sus diferencias, pero el espíritu es resolver una situación que se dio, que, bueno, que no es de la deseada y que tenemos que buscar una solución. Ahí está, pasando en raya, la propuesta del Poder Ejecutivo y Corregime, lo que hace es, entre otras cosas, pero el foco principal es como interpretar, darle una herramienta a los jueces y a los fiscales también para que interpreten que cuando se detecta que alguien quiere ingresar cárcel a las drogas en realidad está en una tentativa. Drogas a las cárceles. Drogas a las cárceles. Están en una tentativa y no están ante un delito consumado y entonces tiene determinada tendencia de las penas. Lo que tú propones concretamente es bajar, lo que hoy está establecido a través de la LUC, de 4 años a 15, penas de 4 a 15, bajar de 12 meses a 5 años y en el caso de que esos ingresos a las cárceles además se den con, por ejemplo, situaciones como las que vos mencionabas, mujeres con hijos que estén a cargo o hogares monoparentales para sacarle el género de adelante, más allá que está feminizado el problema, puedan tener o suspensiones de la pena o incluso postergaciones de la pena si tienen que atender alguna situación puntual. Tener las herramientas al juez para que pueda analizar la complejidad de esa familia, intentando preservar o buscando el mal menor. Yo creo que eso es a lo que apunta nuestro proyecto y por eso les decía que trabajamos con tantos actores, sobre todo mucho con exfiscales y con el comisionado penitenciario y su equipo, porque justamente entendemos que hay que tener una mirada integral con este tema. Y la verdad es que yo creo que, a ver, esto no, está lejos, confiamos en que se va a probar, está lejos, lejísimos de resolver un problema gigante como el que tenemos con las cárceles y comentarles ya de paso que tenemos agendado para el 23 del próximo mes un evento. Yo vengo trabajando mucho en lo que es inserción laboral de personas que salen del sistema penitenciario porque ahí tenemos uno de los principales problemas. El año pasado, durante todo el año, estuvimos reuniéndonos con las distintas cámaras empresariales, manteniendo conversaciones con personas vinculadas a los sindicatos también. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos que cuando esas personas salgan de las cárceles puedan reinsertarse en la sociedad. Y ahí hay un trabajo que se viene haciendo. Originalmente pusimos un artículo en la ley de presupuesto, hay un convenio con la DINALI, hay autoridades nuevas en la DINALI, está tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministro Pablo Mieres, el Ministro Martín Lema, sus dos equipos. Venimos trabajando fuerte en este tema, que tiene que ver con, bueno, el Estado que haga su parte, pero el resto de la sociedad también. Y hay experiencias también muy buenas en otros lados del mundo. Hoy ya tenemos un incentivo fiscal. Esto empezó en el 2020 con un conversatorio que organizamos en el Palacio, en donde vinieron sociedad civil, que dicho sea de paso, sociedad civil en nuestro país está totalmente fragmentada. Nunca habían estado juntos en un mismo lugar en un mismo momento. O sea, estaban gentes vinculadas a universidades privadas, gentes de organizaciones como, puede ser, nada, crece a la sombra. O sea, todo el espectro de la sociedad civil junto, Estado y empresas. Se hizo ese conversatorio con qué objetivo, con el objetivo de, bueno, a ver, qué pondrían ustedes en una ley. Eso se terminó concluyendo, después de haber tenido reuniones con la Ministra Susana Arbeleche, con Alfie en la OPP, en un artículo en la ley de presupuesto. Pero hoy sucede que hay incentivos fiscales para las empresas que contratan liberados. O sea, yo estoy muy contenta. Es un pasito. Va a cambiar así de un minuto para otro. Y no, la verdad que no. Estamos traccionando un cambio cultural. Pero la realidad es que si hay una empresa o un empresario o un pequeño emprendedor que nos está escuchando, que sepa que hay beneficios fiscales para contratar liberados. Y que sepa que hay un esfuerzo muy grande que se está haciendo para que justamente diseñemos los vehículos para que esta persona tenga los apoyos necesarios para poder sostener un trabajo. Porque acá volvemos al tema de las drogas, que es otro de los principales problemas que tenemos. Ocho de cada diez personas que están privadas de libertad tienen un consumo problemático de sustancias. Entonces, ¿cómo van a poder sostener un trabajo si no se pueden levantar todos los días? ¿Y cuáles son esos dispositivos de contención? Y bueno, justamente estamos trabajando en eso. Hay experiencias muy buenas que se están realizando con las figuras de los mentores. Una persona dentro de la empresa que esté, digamos, sensibilizado y que digas es que yo quiero apoyar a esta persona. Hay muchas empresas en nuestro país que vienen haciendo esto hace tiempo. Después tenemos empresas del Estado que tienen que, digamos, hay un tema de cuotas que tampoco se está cumpliendo, lo mismo que pasa con las cuotas de las personas con discapacidad, que en el Estado tampoco se está cumpliendo. El año pasado hicimos un conversatorio justamente, trajimos a toda la gente de Capital Humano de los distintos organismos del Estado a decirles a ver, esta ley tiene 12 años de sancionada. Aspiraba al 4%, estamos en un 0,4%. ¿Por qué te parece que sucede esto? ¿Y qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Porque ¿saben lo que pasa? Yo tengo una visión muy crítica de lo que sucede muchas veces con nuestras leyes. Se sancionan leyes que buscaban objetivos, las leyes quedan ahí y los objetivos, digamos, no se logran. Y bueno, el legislador en su momento queda contento cuando se aprueba una ley porque era una iniciativa que tenía y algo que estaba buscando. Muchas veces los objetivos no se cumplen, pero ni cerca. Pero además en este caso todavía peor porque no se cumplen por parte del Estado, porque que no se cumplan por parte de privados, ponele. Pero que el propio Estado no pueda cumplir con algo como esto. Pero lo que pasa es que para que esto se cumpla implica un cambio cultural. Y el cambio cultural, las leyes no tienen ese poder. O sea, yo cuando... Miren, en ese conversatorio me pasó una cosa con una señora que me conmovió. Y ella en un momento me dijo... Porque estábamos trabajando en mesas así redondas con preguntas y me tocó estar, yo me siento en la mesa igual que todo el mundo, a trabajar y a pensar juntos. Y yo me da cuenta que la señora no estaba pudiendo realmente entenderlo, que le estábamos preguntando a ver qué cambiarías tú. Y en un momento me dice, senadoras, que a mí nunca me preguntaron qué opinaba yo de esto. ¿No? Entonces yo en ese momento me ericé y me vuelvo a erizar, porque yo, pero ¿cómo nunca te...? A ver, no quiero responsabilizar a nadie, pero esta persona que trabaja, hace... Una señora grande, hace, no sé, varias décadas, en un departamento de capital humano, de un organismo del Estado que tiene dentro de sus responsabilidades cumplir con esta cuota que está tan lejos de cumplirse, ¿Cómo nunca le preguntamos qué cambiaría? Entonces, estoy de acuerdo contigo que el Estado debiera estar en otro lugar. Se están haciendo muchos esfuerzos. Karen Sass, que lidera el tema de discapacidad dentro del Mides, es una persona con una gran trayectoria en el tema de discapacidad, con mucho conocimiento y está haciendo muchas iniciativas, se está trabajando fuerte. Pero por más que nosotros cambiemos la cuota, o por más que nosotros pensemos en otra ley, si no logramos sensibilizar a la gente. Otra de las cosas que hicimos fue, trajimos a una persona ciega que trabaja en el Palacio hace mucho tiempo, y ella habló y contó su experiencia en primera persona, y contaron sus compañeros lo que había implicado la llegada de esa persona ciega. Está claro que igualmente el elemento cultural pesa, pero también estaría faltando, más que hacer una nueva ley, pensar en mecanismos de control que hagan efectivo lo que ya existe, ¿no? Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque el grueso del problema es la educación. O sea, yo tengo esta frase que me gusta decir, a veces la discapacidad es un detalle, porque lo que termina siendo la principal barrera es que no llegaron a liceo, que no cursaron liceo. Entonces, en realidad está mucho antes el problema. El problema es que, bueno, no tenemos a veces tanta gente que pueda cumplir con... Y muchas veces se pide para ser portero, por ejemplo, cumplir funciones, tener bachillerato completo. O sea, hay un desbalance entre los requerimientos que se piden y lo que verdaderamente se precisa para ocupar un determinado cargo. Después hay una cuestión de accesibilidad de los llamados. ¿Verdad? Tiene como muchas cuestiones este problema, que en definitiva lo que implican es que la gente se arremangue y se ponga a trabajar. Y para que vos te arremangues y te pongas a trabajar en algo que te va a dar más trabajo que contratar a alguien que no tenga discapacidad. Y bueno, tiene que haber un convencimiento, tiene que haber una cuestión como interna, ¿no? Y por eso yo apelo a la cuestión cultural, porque me parece que ahí está uno de los nudos de la cuestión. Vuelvo un poco al proyecto, porque hablamos de las diferencias con la propuesta del Poder Ejecutivo, pero no tanto con las diferencias en torno al proyecto que presentó el senador de Frente Amplio, Sebastián Sabini. Ahí hay dos puntos que me parecen importantes destacar del proyecto de Sabini, que hablan, por un lado, de eventualmente poder eximir de penas a las personas que intentan ingresar droga a la cárcel cuando se trata de cantidades que son para consumo personal de una persona puntualmente. Y la otra es coordinar con el IRCA, para que el IRCA pueda dar acceso al cannabis, como lo hace al resto de la población. ¿También dentro de las cárceles? Esas dos propuestas, ¿qué te parecen? Sí, la verdad que a priori, como les digo, ayer busqué a ver si estaba el proyecto. Sí, todavía no está formalmente. No está formalmente. Me hubiese gustado venir, habiendo tenido la oportunidad de estudiarlo en profundidad. A mí me hace ruido que nosotros, yo creo que en este momento lo que nosotros tenemos que resolver es esta situación puntual. Después hay una cuestión que tiene que ver con el consumo de sustancias adentro de las cárceles, que es todo otro tema que también se vincula. Y la verdad que les quiero compartir esto, que para mí fue súper fuerte. En el mes de diciembre me invitaron un grupo de mujeres penalistas a la UDELAR, a un panel por este proyecto. Y ahí yo me enteré, estaba Germán Aller, estaba la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, había una jueza Blanca Riera, bueno, en fin, distintas personas que trabajan. Ahí yo me enteré, y ustedes capaz que lo saben, yo lo debería haber sabido como legisladora, que la ley de estupefacientes del Uruguay, ¿saben de qué año es? Del año 74. Entonces, tenemos un marco normativo para uno de los temas, que yo entiendo centrales, porque si entendemos a la seguridad como un tema central, tenemos que entender el narcotráfico y todo lo vinculado a estupefacientes como un tema central, o sea, están de la mano. Bueno, pues el marco regulatorio es del año 74. O sea, los operadores del derecho están con chauchas y palitos. Entonces, yo salí de ahí y lo primero que dije es, hagamos un equipo multipartidario para hincarle al diente a este tema que es complejísimo. Es verdad que esa discusión es válida y parece que debe ayornarse en relación a esto que planteás. De todas formas, para habilitar el consumo de marihuana en las cárceles, ya tenés un marco normativo que en teoría, en planos general, lo habilitaría, que es la ley de regulación y control del cannabis. Y ahí tenés, estás criminalizando, por ejemplo, madres jefas de hogar por ingresar dos porros, decía el senador Sabini en fáciles de viajarse antes de ayer. Y cuando en realidad el propio Estado es el que habilita al resto de la población a poder consumir marihuana, cuando no es un problema de consumo de otras drogas dentro de la cárcel. Y en la primera respuesta dijiste, es otro tema, pero no es otro tema, es el mismo tema. Porque la gente, es decir, el tema es el consumo de drogas en las cárceles. Es que puede estar prohibido o habilitado, pero cuando la gente intenta meter droga en la cárcel es porque está prohibido. Claro, capaz que estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con tu... Es otra discusión, capaz que debería haber dicho es otra discusión. Yo en lo personal creo que todo lo que tiene que ver con cómo funcionan nuestras cárceles y qué se habilita, hay que repensar muchas cosas. Con respecto a la posición de si... No lo tengo estudiado, me interesaría muchísimo conversarlo, por ejemplo, con el comisionado penitenciario. A priori tengo reparos, tengo reparos porque cualquier cosa está en un contexto muy hostil. Entonces me parece que no ese contexto de tanta precariedad y de tanta hostilidad, creo que hay que ser muy cuidadoso con qué sucede ahí adentro. Pero de vuelta, sobre todo lo que me parece es que es otra discusión en el sentido de que tiene que ver con qué pasa adentro del sistema carcelario. Y el proyecto que yo presenté es esta conducta puntual. Yo creo que esto también evidencia que... Sería una discusión más larga, pero que la ley que se sancionó tenía muchas cuestiones que a mi juicio no fueron bien resueltas y que con el paso del tiempo se fueron evidenciando. Fuimos durante algún tiempo un ejemplo a nivel del mundo, estuvimos en tapa de los diarios y demás. Pero de vuelta, uno tiene que pensar, creo yo, cuando legisla todo el ciclo y todas las distintas aristas. Y creo que acá quedaron unas cuantas puntas sueltas que nos han traído unos cuantos problemas. Esa es la visión que yo tengo. ¿Problemas de aplicación de la ley de cannabis? ¿De qué tipo, por ejemplo? Y bueno, de muchos tipos. Por ejemplo, la restricción a nivel de los bancos, por ejemplo, lo que tiene que ver con de dónde se viene los clubes canábicos, las farmacias, todo lo que es la distribución. Por ejemplo, hubo muchos baches en la implementación y muchas puntas sueltas que a mi juicio no se pensaron bien. O sea, cuando uno legisla tiene que pensar en todas las aristas, obviamente, a veces suceden cosas que hay que corregir. Y bueno, yo creo que acá hay mucha cuestión que quedó en el camino. De cambio de tema, hay un proyecto de ley que se lo puso al hombro un diputado de su sector, el diputado Ope Pasquet, que logró media sanción, está aprobado en diputados. Es el proyecto de eutanasia. Sí. Cuando el caso necesitaba la aprobación de la Comisión de Salud del Senado, me corrige, la senadora Carmen Sangrenti no estaba para votarlo. No, no, eso no es así. ¿No es así? ¿Cuál es su posición sobre el proyecto? No, el tema es así. Nosotros en el Senado estamos discutiendo cuidados paliativos. De hecho, iba a venir ayer la ministra, la nueva ministra, a la Comisión de Salud, y tuvimos que suspender porque se hizo muy larga la comisión. O sea, que nosotros en este momento lo que estamos tratando es el proyecto de cuidados paliativos. Entiendo que la senadora Ciaín presentó unos sustitutos para algunos artículos. O sea, estamos estudiando eso y es lo primero que va a suceder. Yo sí me manifesté contraria al proyecto, que no quiere decir que esté en contra de la eutanasia per se. Yo lo que entiendo es que... Pero eso no quiere decir que no haya estado para votar, para nada. No se ha tratado todavía en la Comisión de Salud. Yo entiendo que Uruguay está lejos, desde mi perspectiva, para encontrarse en una situación de poder aprobar una ley como la eutanasia. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque todavía los cuidados paliativos están muy lejos de llegar a una cobertura deseable. Creo que eso tiene que suceder, tiene que evaluarse los efectos y después ahí se tiene que dar la discusión. Porque yo vengo de... Soy una persona que trabajó toda su vida en temas de personas en situación de vulnerabilidad, con distintos tipos de personas en situación de vulnerabilidad y siempre me paro en ese lugar. O sea, cuando hay infancias me paro en el lugar del niño y a mí en este aspecto lo que me preocupa es las personas que están en situación de vulnerabilidad en el interior del país. O sea, cómo vamos a asegurarnos de algunas cuestiones. Yo creo que Uruguay no está listo en este momento. Esa es la postura que yo tengo. Lo que pasa es que hay gente que tiene sufrimientos atroces hoy. Y que los cuidados paliativos no le llegan, además. No le llegan. Me asombran una senadora que siempre tiene el foco puesto en lo social, en las discapacidades, los presos, que no vea este tema. No, yo lo veo. Lo veo claro. Pero esa gente lo necesita hoy, no lo necesita cuando tengamos los cuidados paliativos al 100%. En un país como Uruguay es difícil llegar a tener todos los temas hasta el 100% de la educación. Hay muchos temas que tenemos postergados. Te puedo avanzar, aparte. Es muy difícil tenerlos al 100%. Totalmente. Es muy difícil. Yo tenía, entendía que era mucho más difícil de lo que me estuve aprendiendo con respecto a los paliativistas. Yo creo que acá hay una línea muy delgada entre el valor de la vida y la persona. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el ángulo con discapacidad. Eso es uno de los ángulos, no sé si lo mencionaste, pero claramente es uno de mis ejes de trabajo. Y en algunos países es muy chiquita la brecha entre una persona que tiene una determinada condición y qué es lo que hace que pueda o no pueda ser plausible de eutanasia. Entonces, el valor, o sea, todo el activismo que se hace, por ejemplo, para que la sociedad entienda que el valor de una persona con discapacidad es el mismo que el de otra y que no está dado por su productividad y que no está dado por determinadas cuestiones, a mí me preocupa el efecto en el mediano y el largo plazo. Si yo voy al caso puntual, entiendo perfecto y estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa, esto lo conversaba con un colega de ustedes y yo puedo coincidir con muchos de los argumentos que ustedes hagan. Seguramente, y si fuera periodista, seguramente estaría parada en el lugar que están parados ustedes. Y si fuera una persona que no me tocara ocupar esta responsabilidad, también. Lo que pasa es que mi rol implica, por supuesto, tengo que tener en cuenta las individualidades. Y por supuesto que me desvela y me llevó, creo que un año, tomar una postura con respecto a este tema. Pero yo tengo que pensar más allá de Juan, Pedro y María. Yo tengo que pensar en cuál es el efecto que yo creo que va a tener en la sociedad en el mediano y el largo plazo. En una sociedad como la nuestra, con unos niveles de salud mental como los nuestros, con una postura con las personas viejitas como la nuestra. Entonces, en el acierto o en el error, porque acá todo es argumentable y todo es opinable, yo hoy entiendo que nuestro país no está listo. Pero de vuelta, no quiero decir que nunca va a estar listo. Y, digamos, este es el análisis que yo, digamos, la postura que yo tomé, como les digo, después de un año, yo creo que a esta altura ustedes me conocen, que estudio los temas, escucho las distintas visiones. Es un tema muy ríspido y hay mucha gente que está muy convencido de esto y es respetable. Lo que pasa es que yo le voy a hablar a usted y parecería que el proyecto estableciera, no sé, que cada caso fuera definido por el colectivo, ¿no? Es cada persona, es el individuo. ¿Y cada individuo no está habilitado para jugar sobre sí mismo? Sí, pero lo que pasa es que lo que yo les estaba tratando de explicar es que mi responsabilidad es mirar en el efecto que esto tiene en la sociedad, más allá del individuo puntual. Pero el individuo decide por sí mismo. Sí, pero tenemos las garantías. De la misma manera, Leo, que tú me dijiste, es difícil en un país que lleguemos al 100, cuando te hablé de cuidados paliativos, tenemos las garantías para que eso realmente suceda en un pueblo perdido del interior, con un señor. O sea, eso es lo que... ¿Quién cree que esa gente no puede decidir sobre sí misma? Por supuesto que creo que puede decidir sobre sí misma. Lo que me pregunto es si tenemos las garantías para asegurarnos de que está decidiendo sobre sí misma libremente. Esas son las interrogantes que a mí se me plantean. Lo mismo cuando vota, lo mismo cuando decide ir a una escuela pública, o en fin, lo mismo que su vida la hace cada uno. ¿Te parece que el proyecto de ley no da garantías en ese sentido? A mí me preocupan algunas definiciones que están incluidas en el proyecto de ley. Carmen, tenemos que cerrar, estamos súper pasados de tiempo, pero quiero conocer tu opinión en relación a las declaraciones que hizo ayer en Twitter el diputado colorado Felipe Esquipane, en donde ilustró la posición actual del Partido Colorado en relación a la reforma jubilatoria, con la imagen de los nabos de siempre. Mirá, yo por suerte me siento muy orgullosa de ser parte de un partido que ha tenido un rol fundamental en este país. Es un partido que ha sido siempre muy responsable, que con respecto a la reforma de la seguridad social ha tenido aportes muy significativos, y la verdad es que no me siento para nada cómoda con esa imagen. Participaste, me imagino, ayer de la reunión de bancada. Sí, claro. Partido Colorado, ¿cómo hay que leer la definición que tomaron en este pedido de aplazamiento? ¿Estamos hablando de una expresión de molestia o efectivamente están en riesgo los votos del Partido Colorado de la reforma, tal como está real? Acá se cambiaron las reglas de juego, lo que hubo fue un cambio de reglas de juego. Nosotros se trabajó durante un año con los técnicos, después hubo un pasaje al sistema político y la cancha estaba marcada, y bueno, resulta que esos límites en los cuales nosotros como partido nos movimos eran flexibles y no lo sabíamos. Entonces, en definitiva, lo que estamos es, necesitamos tiempo para analizar esto y ver cuál va a ser la postura del Partido Colorado. Yo creo que es simplemente siendo fieles a nuestra responsabilidad, siendo fieles a la seriedad del partido que ha tenido históricamente en la conducción del país. No vamos a aceptar así tan sencillamente este cambio, necesitamos estudiarlo, analizarlo, y para eso se precisa tiempo. Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado, muchísimas gracias. A ustedes, un placer.